Con sabor y mucho amor, de la clase, como dice Una tarde a buscar a mi novia y sus padres me dicen que ya está yo Voy a sorpresa, miriada, recordé nuestro aniversario ¿Cómo se me podría pasar algo tan importante que nuestra vida pasó? Vaya sorpresa, porque cruzando la calle la vi con mi mejor amigo Volví a su casa, en el diario íntimo sobre la cama Donde decía que hacía cuatro años que juntos estaban Cadena perfecta para esa mujer que jugó con mi vida Cadena perfecta para quien hirió mi corazón Con sabor, que no teña Hoy te he vuelto a ver Te fue de mucho tiempo Y volví a recordar esos momentos felices Y te quise preguntar Si alguien ocupa mi lugar Que de tu vida fue quien acompañó tu corazón Calla, no digas nada Vivamos este encuentro entre los dos Calla, no digas nada Si hay un lugar en tu corazón Perdóname, mi amor ¡Gracias! 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 En una noche de estas, quisiera entregarte mi corazón Te escribiré en el alma, que te quiero, que te quiero No juegues con tu mirada, pues me puedes provocar Olvidaré que somos amigos, que sabor de mis labios sentirás Algún día me amarás, yo sé que me amarás Aunque tenga que intentarlo todo, yo sé que me amarás Algún día me amarás, yo sé que me amarás Aunque tenga que intentarlo todo, yo sé que me amarás Amor La clase norteña Tienes entre tus manos, aquel retrato de un gran amor En tu vientre va creciendo, aquel niño que pronto nacerá Él te hará reír, también jugar Pero también te hará llorar Celosa estás Celosa estás Ya lo sé Ya lo sé Porque sola por él tú has luchado Y llorarás Y llorarás Y llorarás También por él Porque sabe que su padre lo ha abandonado Y llorarás Pulsa Alon Martínez Con sabor Esta cumbia de orteña Música Desde el día en que te vi Yo no dejo de pensar Me despierta aquella luz Que había en tus ojos al mirar Cada día que pasa Pienso más y más En esos labios dulces Cuando podré yo besar Me enamoré de ti No te dejaré escapar Porque tú eres Para mí Y fue tu amor Lo más hermoso Que me envolvió Completamente Y ahora estoy Atado a tu corazón Que me embrujó Con tus encantos Me enamoré Para que lo baile Arturo Acosta Escucha Para vos, Jacare Un sabor Cumbia de orteña Cumbia de orteña Ahora solo pienso en ti En tus caricias del ayer Quiero que vuelvas Conmigo amor Yo que creía en tu querer Pero no me importas lo mejor Trataré de perdonarte Solo por este amor Tu recuerdo me hace bien Es historia que no es Empecemos juntos Como la primera vez Me parece una condena Estar sin vos En ti encuentro toda Mi pasión Me parece una condena Estar sin vos En ti encuentro toda Mi pasión Te quiero amor Mi amor Baila cumbia orteña Cumbia orteña Cumbia orteña Hoy recuerdo aquel día En que me decías Nunca te enamores De esa mujer Porque su amor Es malo Y tan ingrato Oye mi buen amigo Debes creer Yo me marché con ella No te hice caso Y en una noche De esas que ya se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Caminaba diciendo Me he dejado por bien Me he dejado por qué Me he dejado por qué Cumbia orteña Han pasado dos meses Que me has dejado Sin saber por qué De ti ¿Qué pasó? En una triste noche Tú te apareces Con el hombre que hoy Confía en tu amor Amigo tenía razón Cuando me contabas Sobre la triste historia Sobre la triste historia De esa mujer Y me quedé solitario Porque ya me dejó Porque ya me dejó Caminaba diciendo Me he dejado por él Me he dejado por qué Me he dejado por él Para la mujer Eres ingrata Traicionera Con sabor La clase norteña Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero Cada día más te estoy queriendo Creo que tenerte entre mis brazos Todo es más hermoso Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero Cada día más te estoy queriendo Creo que tenerte entre mis brazos Todo es más hermoso Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Ya no quiero ser Dueño de tu amor Vete para siempre Vete para siempre Y no vuelvas más Tú dejaste en mí Ese gran dolor Que me tiene herido Y no te quiero ver Este amargo amor Este amargo amor Te siento es mi tormento No quiero solo pensar Solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Y ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor ¡Gracias!